El Caleoscopio Estudio de Jerry Hernández Hey mami, me dijeron que querías conmigo Que siempre no lo parí y que no ocupa nadie conmigo Y yo estoy solo, yo quiero comerte de pieza a cabeza Vente pa' acá, esto va a sellar, esta noche tú y yo nos vamos a rodear Y yo estoy solo, yo quiero comerte de pieza a cabeza Vente pa' acá, esto va a sellar, esta noche tú y yo nos vamos a rodear Y mírame, y mírate, con tu carita tan bonita acércate Y mírate, y mírame, si yo te gusto mamacita apégate A ella le gusta que la toquen otra vez, lleno las doce Otro trago y volvemos a empezar Sin tus amigas y ese roce, tu ropa queda en el closet De mi cama no te vas a escapar Y ni siquiera te conozco, pero el de ti me vuelve loco Con esa cintura me provoco Me das un besito, te lo robo Y mírame, y mírate Con tu carita tan bonita acércate Y mírate, y mírame Si yo te gusto mamacita apégate Hey mami, me dijeron que quieres conmigo Que siempre un nuevo party Y que no ocupo nadie conmigo Y yo estoy solo Yo quiero comerte de pieza a cabeza Vente pa' acá, esto va a sellar Esta noche tú y yo nos vamos a rumbear Y yo estoy solo Yo quiero comerte de pieza a cabeza Vente pa' acá, esto va a sellar Esta noche tú y yo nos vamos a rumbear A ella le gusta que la toquen otra vez, lleno las doce Otro trago y volvemos a empezar Sin tus amigas y ese roce Tu ropa queda en el closet De mi cama no te vas a escapar Me dijeron que tu zoo Me dijeron que pa' acá, esto va a sellar